Hola amigos, bienvenidos a Fitken, tu canal de vida bonita, soy Yaisa por si no me conoces y en el vídeo de hoy vamos a preparar unas riquísimas galletas de chocolate y nueces Lo primero que vamos a hacer es moler una cucharada de semillas de vino y lo mezclamos con 4 cucharadas de agua por otra parte vamos a mezclar 160 gramos de azúcar integral con 160 gramos de margarina ahora le añadimos 240 gramos de harina integral un sobrecito de levadura y la mezcla del lino con el agua y cuando tengamos la masa añadimos unos 70 gramos de nueces machacadas y unos 40 gramos de pepitas de chocolate y listas, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo y por supuesto comentar este y darle un like si te ha gustado un besito muy fuerte y nos vemos muy muy prontito